No, pequeña, y no me voy a quedar con ustedes. Lo único que queremos es que no se arme una guerra absurda, ¿no, Elsa? ¿Aló? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Persique? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Ya, ya voy. Socorro, ¿qué pasa, hija? No, nada, mamá, nada. Lo que pasa es que se ha roto el desagüe de la verdulería y tengo que ir inmediatamente. Por favor, ¿te podrías quedar solito un ratito? Mira, hasta que llegue Junior. No vayas a hacer travesuras, mamá, por favor. Ay, hijita, ni que fuera una, baby, tranquila. Así me puedo quedar sola. Sí, ya te quedas, entonces. Ya regresó, ¿ya, mamá? Ya, hijita, tranquila, pero me avisas. Sí, yo te aviso, yo te aviso. Ya, ya, mamá. Ya, hijita, ya. ¿Y su esposo está? Silvia, hija, saluda. Ella es la... Soy la abuela de Esperanza, mucho gusto. Hola. Entonces, ¿su esposo está indispuesto o toma mucho? No, no, no quiero ser indiscreta. Entienda que tengo que hacer estas preguntas pensando en el bienestar de Esperanza. Si está insinuando que es un borracho, no, no lo es. Debido al accidente, está en reposo absoluto por indicación médica. Mi papá no es un borracho. Lo sé, mi amor. Y supongo que su seguro está cubriendo todos los gastos, ¿no? ¿Cuál tiene? Él tiene el seguro social. Por Dios, eso es inconcebible. Y nosotros queremos cubrir todo el tratamiento. No, no lo vamos a poder aceptar. Gracias. ¿Qué? Mamá, ¿qué haces? ¿En serio le van a pagar el tratamiento a mi papá? No, ya conocen a mi hijo, Steven. Mamá. Mamá, mi papá necesita hacer terapia para volver a caminar. Hija, no podemos aceptar eso. Ay, pero ¿por qué? Si es lo que él necesita. Además, nosotros no tenemos dinero, mamá. Él tiene su seguro, Silvia, por favor. Ay, mamá, pero ahí le van a sacar cita en seis meses. Por favor, Elsa. No se hable más. Nosotras le vamos a pagar la mejor terapia de rehabilitación física de todo Lima. Es lo menos que puedo hacer, ¿no? Es el padre de mi nieta y... Nosotras somos familia, ¿no? Mamá, acepta. Acepta, mamá. Acepta, mamá. Tierra, sol! Tierra, sol! ¿Dónde está mi hermano? Lo han acuchillado ¡No! ¿Dónde está? No podemos entrar, no podemos pasar ¿Quién fue? Dime quién fue Dime por favor, fueron los delincuentes del barrio, ¿no? No, no, no sé, no sé ¿Y qué hacías tú con él? Nada, yo estaba ahí nomás Tía, mira, él es uno de los médicos de Percy, ¿sí? ¿Quién? 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 ¡Gerson! 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 ¡Meñón, mío! Esto va a ser más fácil de lo que pensaba Ese tipo es un lisiado Tiene pinta de borracho Vive en un cuchitril ¿Ese no es lugar para criar a una niña? No, eso no basta Es un inválido ¿No tienen cómo demostrarlo? Necesitan que un doctor lo evalúe Y expida un certificado de invalidez O discapacidad Iris, ocúpate de eso Me avisan cuando tengan ese papel Muchísimas gracias por todo, Rómulo Gracias Estamos en contacto Buenos días con el doctor Moreno ¿Qué suerte que esas señoras se ofrecieron a pagar la rehabilitación de papá? Esas cosas son carísimas ¿Quién diría que todo esto iba a ser por esta chivola? Esta chivola se llama Esperanza y es nuestro hermano, ¿ok? Sí, como sea Lo importante es que tienen plata ¿Han visto cómo se viste esa iris? Me cae bien Es medio rara y loca Mamá Lo que vemos en el hospital es un dineral, ¿no? Sí, hijo, es un montón Igual a mí no me gusta aceptar las cosas así nomás como por caridad Nosotros tenemos que mantener nuestra dignidad Además, esa iris es muy rara Primero llega diciendo que es la mamá de Esperanza Después nos amenaza de muerte ¿Y ahora qué? ¿Llega con la abuela así como si nada y todo felice? Ya, mamá Ya empiezas, ¿ves? Nada te gusta, todo está mal Quieren ayudarnos, mamá Quieren ayudar a papá y tú te pones así No quiero ver a esas brujas Me dan miedo No hables así, Esperanza Qué pesada es esta chivola Yo sé que has pasado momentos difíciles con ellas Pero son tu tía y tu abuela No podemos decirles brujas, ¿no? Ya Toma tu yogur ¿Qué haces? Necesito mi celular Estás castigada ¿Qué quieres que te premie? No, no tienes celular hasta que no me traigas tus calificaciones Y hasta no ver que has cambiado de actitud No puedes hacerme esto, mamá Ya no soy una niña Sí puedo, soy tu madre Y a partir de mañana te vas a encargar de llevar y recoger a Esperanza Del colegio ¿Pero por qué no va a Steven? Si él siempre va Ah, ah, yo estoy de salida Chao, mamita Chao, chicas Steven tiene que ir a trabajar y tiene que encargarse de tu papá Ay, pero ¿por qué? Porque te lo estoy ordenando y porque Esperanza es tu hermana, hija Pero mamá ¿No decías que no eras una niña? Bueno, entonces demuéstralo Demuestra que puedes asumir responsabilidades Odio a esa chivola Esperanza Es un regalo que te da la vida Tómalo de esa forma Yo no tuve hermanos Y mira, ¿y por eso eres así de pesada y loca? ¿Por qué Silvia no me quiere si yo no he hecho nada? Ay, mi amor No le hagas caso Ella es así un poco difícil Lo que tú tienes que hacer es no permitir que te haga sentir mal ¿Sí? ¿Me lo prometes? Ay, espérame un ratito ¿Aló, Aníbal? ¿Se puede saber por qué no has venido a trabajar hoy? ¿Pero qué es lo que está pasando, Elsa? Yo puedo entender que faltes por lo de César Pero ya estás descuidando demasiado la empresa Y yo te necesito aquí Así que te pido, por favor, que no faltes más Si no, me voy a ver obligado a despedirte ¿Entiendes, Elcita? No más permisos, ni tardanzas, ni nada Ya no No me obligues a tomar medidas que no quiero tomar Espero que esté más que claro ¿Elcita?